¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? Desde el descubrimiento en 1930 de Plutón, los niños han crecido aprendiendo que había 9 planetas en nuestro sistema solar. Esto cambió a comienzos de 1990, cuando los astrónomos comenzaron a debatir si realmente podía ser considerado un planeta. A pesar de ser una decisión altamente controvertida, la Unión Astronómica Internacional decidió en 2006 denominar a Plutón como un planeta enano, reduciendo la lista de planetas reales de nuestro sistema solar a 8. Sin embargo, nuestros niños y adultos siguen aferrándose a la idea de que existen 9 planetas. Concretamente, un planeta del sistema solar se define desde 2006 como un cuerpo que, primero, orbita el Sol, segundo, es redondo por acción de la propia gravedad, tercero, ha limpiado su órbita. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los únicos 8 planetas del sistema solar. Si se cumplen las dos primeras condiciones, pero no la tercera, entonces estamos hablando de un planeta enano. Estimamos que el sistema solar contiene unos 2.000 planetas enanos, pero por ahora solo hemos confirmado 5. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos de nuestro sistema solar. Plutón, Jaumea, Makemake y Eris. En cuanto a Vesta, es el segundo asteroide más grande del sistema solar, y al igual que Ceres, se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Salud, Jaumea, Makeegree y Eris. ¡ through. LUNYouS